Entonces qué rico que puede ser aquello de valorar lo que tengo hoy como tierra y como campo y ver el fenómeno extraordinario y trascendental, que del campo sale la vida y al campo tiene que volver la vida. Y si lo miramos desde el punto de Dios, Dios creó el campo, Dios lo creó en las ciudades. La ciudad fue un invento de los hombres. Hace cinco años no existían ciudades, hace diez años no existían ciudades. Pero se habla de la época del hombre que era errante, que la pasaba cultivando a la orilla de un río, o sea, un río ahí salía para otro lugar y cultivaba a la orilla del río, armaba una choza y descansaba. Ya después nos volvimos latimundistas, después entramos en el periodo esclavista y ahora estamos en la edad moderna, donde todo el mundo tiene que tener una casa en una ciudad gigantesca y una casa con todas las comodidades. Ese modelo es que hay que revalorizarlo, no estamos diciendo volver en el pasado, en la historia, a no tener una casa, a no tener un hogar. Estamos hablando de la condición de calidad de vida que yo experimento cuando estoy viviendo en el campo.